El Aguacero Que me está cayendo Me grita linda ya me tiene loco Con este brío que me está matando Y el aguardiente queda ya muy poco El Aguacero que me está cayendo Me grita linda ya me tiene loco Con este brío que me está matando Y el aguardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Que yo no aguanto ya este Aguacero Me estoy congelando Que yo no aguanto ya este Aguacero Me estoy congelando Un aguacero tan grande A la quebra A la quebra Que yo no aguanto ya este Aguacero Que yo no aguanto ya este Aguacero